Cuando todo parecía muerto para una de las franquicias más grandes de los juegos de lucha, Capcom supo reinventar la rueda y darnos el juego que todos esperábamos. Hola, soy Shingo. Y sí, hoy nos toca hablar nuevamente de la historia de Street Fighter. Después de la tibia recepción de Street Fighter 3, que, como todos sabemos, recibió más amor años después, el último juego de la franquicia ni siquiera fue programado por Capcom, sino por Arica. Este fue Street Fighter EX 3, curiosamente un título en 3D, que salió en el año 2000. Posterior a todo esto, no hubo muchos intentos por traer a Ryu y compañía a las consolas de nueva generación. Sin embargo, la franquicia siguió moviendo a los jugadores, no solo por la nostalgia, sino por su excelente gameplay. De esta forma, títulos compilatorios como el 15 aniversario, que salió en 2002, o Street Fighter 2 Hyper Fighting, salió en Xbox Live Arcade, seguían vendiendo una bestialidad, por lo que Capcom no podía ignorar las señales. No volver a la franquicia que, de alguna forma, se lo dio todo, era uno de los mayores errores que podían cometer. Es así que comenzaron a darle forma al retorno de la misma. Entre las tentativas, tuvimos una idea propuesta por David Zierlin, diseñador detrás del rebalanceo de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, y el fighting game free-to-play Fantasy Strike. Esta sería llamada Street Fighter 4 Flashback, un título cargado de personajes del roster de Street Fighter 2, así como algunos extras como Sakura. Además, de agregar un modo para un jugador donde nos pondremos en la piel de Ryu recorriendo un mundo estilo beat'em up en 3D. ¿Y saben qué tenía también ganas de sumar Zierlin? Un sistema de control simplificado, un adelantado a su época que supo usar estos conceptos para su propio juego, Fantasy Strike. Sin embargo, esta idea no pasó de la etapa de presentación, pero algo dejó en claro, que los World Warriors originales debían volver, y Street Fighter debía recuperar al público entregando a cambio algo de nostalgia. De esta forma contrata a Dimps para que se encargue de la programación y el balance del juego, mientras que Capcom manejaría el arte, los personajes y el diseño del gameplay. Dimps es una desarrolladora fundada por Takashi Nishiyama, que, para el que no sepa por qué vive colgado en una palmera, este señor es el abuelo de los juegos de lucha. Es el director del primer Street Fighter, así como Fatal Fury, para, más adelante, convertirse en el productor de muchísimos juegos de pelea creados por SNK, como la saga de King of Fighters. De esta manera, en 2006 comenzó el diseño de Street Fighter IV. El mismo fue pensado desde un inicio como un juego en 3D, pero con una vista tradicional de juego de peleas 2D. Durante las primeras pruebas de su alfa, quedó claro que la transición al formato en tres dimensiones no sería nada fácil. Por un lado, tenían la ardua tarea de traducir el estilo artístico de Daigo y Keno a un diseño CGI que funcione, para luego reformular el sistema de hitboxes. Este estaba diseñado en 3D, pero después de varios testeos, Seth Killian, el ahora ex-community manager de Capcom, les pidió que utilizaran el clásico sistema en 2D. Esto haría al título mucho más similar a los viejos juegos de arcade, sin quitarle nada de la esencia a su gameplay. Para esto, tanto la apariencia de los personajes, escenarios, paletas de colores y música, hicieron lo posible por apostar a la nostalgia, mientras que aportaban su propio toque. Con un diseño 3D, con un render semi-cell-shiding, como si fueran dibujos hechos con acuarelas. Además, aprovecharon las bondades de la plataforma para darle un efecto más dramático a los supers, que esta vez son más cinemáticos y sorprendentes a la vista. Sumado a esto, gran parte del soundtrack está inspirado en las melodías clásicas de Street Fighter 2, pero con nuevos arreglos que las hacen sentir más frescas y actuales. Street Fighter 4 no podía ser un fracaso. Capcom tenía muy en claro esto. Es por eso que probaron su beta en cada locación que pudieron, antes de su lanzamiento oficial. En palabras de Zed Killian, trabajamos duro para asegurarnos que la comunidad pudiera probar el juego cuantas veces fuera necesario antes de su lanzamiento. Para cuando lanzamos la versión de consolas en 2009, todos estaban confiados que Street Fighter 4 tenía la magia necesaria para poner a la gente de vuelta en las peleas callejeras. En julio de 2008 se lanza en los arcades de Japón la versión vanilla de Street Fighter 4, montada en un arcade taito con capacidades online. Acá se pudo experimentar por primera vez el nuevo sistema de juego, el cual consiste en dos barras, la clásica para ejecutar los EX moves y los supers, y la barra de venganza o Revenge Bar. Esta, a diferencia de la clásica, se carga cuando somos golpeados y no cuando golpeamos. De esta forma, cuando la cargamos podremos acceder a un ultra combo que podemos utilizar para tratar de dar vuelta a la partida. Pero la mayor adición a su sistema de juego fue el Focus Attack, que al igual que el parry es una técnica fundamental en el gameplay del juego. Este movimiento, que ejecutamos apretando los dos golpes medios, se asemeja un poco al golpe fuerte de King of Fighters, pero que tiene un estado de armor que permite absorber daño, con posibilidad de recuperar la vida perdida, para seguidamente poder contraatacar rápidamente a tu contrincante. El Focus Attack puede cargarse para dar diferentes tipos de resultados tras su ejecución, pudiendo extenderse en combos. Esto se logra ya que podemos cancelar el Focus Attack con el dash del personaje. Este movimiento, al poder cancelar normales y poderes, puede utilizarse como vínculo para hacer combinaciones más grandes. Por ejemplo, podemos hacer el clásico combo de patada-golpe-hadoken, cancelar con el Focus, cancelar con dash, y terminar con un golpe y un shoryuken. Pero esta mecánica fue pensada más allá de la simple idea de combiar. En palabras del productor del juego Yoshinori Ono, la habilidad está en leer los movimientos del oponente antes de que comience a moverse. No nos olvidamos de los combos y los movimientos encadenados, pero Focus está hecho para que tengas que leer a tu oponente. Esto, en el mundo del boxeo y las artes marciales mixtas, es llamado anticipación. No estoy hablando de ninguna habilidad de precognición, sino de un set de herramientas de combate que te permite contraatacar rápidamente, anticipándote a que te está por hacer tu contrincante. Y esto es lo que busca ser el Focus Attack, pero, al menos en mi experiencia personal y viendo partidas profesionales, este movimiento era usado como un parry para sacar ventajas sobre los proyectiles. Porque, a pesar de tener ventajas, también tenía muchos puntos en contra. No era invulnerable contra los agarres y los wake up attacks. Además, solo podía absorber un solo ataque, por lo que si no contestabas rápidamente, nuestro contrincante podía golpearnos y zancarnos de este estado. También, si lo usábamos como enlace dentro de los combos, debíamos tener al menos una medida de poder de barra para poder utilizarlo. De esta forma, si bien es usado, está lejos de ser el sistema que ONO promocionaba. La versión arcade de Street Fighter IV salió con un roster de 16 personajes, de los cuales 12 eran los World Warrior clásicos, a los que se le sumaban 4 totalmente nuevos. Abel, un luchador de MMA, Sea Viper, un espía con poderes de fuego, Rufus, un gordito experto en Kung Fu, y El Fuerte, un luchador de catch mexicano. Así como un nuevo jefe final, Zed, que lejos, es, para mí, el boss más insípido de toda la franquicia. Mírenlo, es un maniquí pelado con el Shin-chan en el estómago. Esta máquina se transformó en el arcade más exitoso de Japón en 2008, mientras que en Estados Unidos y Europa llegó a los salones de máquinas a inicios del último cuarto de ese año. Pero no fue hasta la llegada del juego a consolas que Street Fighter IV mostró todo su potencial al público, no solo reviviendo la franquicia, sino al género de los juegos de pelea en general. A inicios del 2000, las salas de arcade se comenzaron a vaciar y los juegos de pelea perdieron el brillo que solían tener. No tanto por la falta de títulos, sino porque no había interés del público. Pero Street Fighter IV cambió todo eso. Se volvió uno de los títulos más vendidos de la franquicia, a la vez que reavivó el juego de los eSports y los torneos de fighting games, que dejaron de ser de nicho para volverse algo mucho más popular. Literalmente todo el mundo compró y jugó alguna de las versiones de este nuevo Street. Y eso, quieran o no, reavivó el juego en la competencia, que también salió a la cancha con nuevas entregas de Mortal Kombat y luego King of Fighters. Esto es gracias a que, a pesar de sus nuevas mecánicas y gameplay profundo, Street Fighter IV sabía recibir a jugadores casuales que solo querían pasar un buen rato con amigos o desquitar frustraciones partiéndole la cara a Zagat a la vez que invitaba a aquellos que alguna vez lo habían jugado en su juventud con personajes que podían reconocer fácilmente. Fue un excelente jugador por parte de Capcom y el equipo de diseño, que supieron cómo mezclar lo viejo con lo nuevo para darle nueva vida a la franquicia. Como era de esperar, la versión de consolas trajo consigo muchos cambios con respecto a su versión de arcade, cuando llegó a Xbox 360, Playstation 3 y PC en el año 2009, con las clásicas opciones para poder entrenar o jugar peleas online, así como un modo historia para cada personaje con pequeñas secuencias íntegramente animadas de forma tradicional. El roster también se amplió, sumando a Kami, Fei Long, Sakura, Rose, Gen y Dan al roster, así como dos personajes desbloqueables, el viejo y querido Akuma y Gouken, el maestro de Ryu y Ken, que aparecía por primera vez con un diseño inspirado en Shen Long, el famoso personaje que supuestamente podía destrabar en Street Fighter II y que en realidad solamente fue una broma del Día de los Inocentes. Todavía me acuerdo la intro animada de Gouken. Oh, los muchachos creen que estoy muerto y fueron traumados de por vida. Bueno, que se queden con eso, me voy a tomar un vino. Y hablando un poco de la historia, acá es donde la cosa se pone un poco confusa, ya que cronológicamente Street Fighter IV no sucede después del 3, sino justo después del 2, donde vemos como Zed, uno de los cuerpos sintéticos, que Bison creó para traspasar su conciencia en caso de que su forma física fuera destruida, tomó vida propia y ahora dirige Sin, una subdivisión de Yadalu, y obviamente quiere apoderarse de los poderes de los luchadores más poderosos del planeta. O algo así, nunca le presté mucha atención. Esto no es nuevo en el mundo de Street Fighter. Si vieron mi video de la saga Alpha, sabrían que es más o menos lo mismo. No es una secuela de Street Fighter II, sino que es una precuela que sucede entre el primero y el segundo juego. De paso, para adentrarnos en la historia y presentarnos a los personajes nuevos, Capcom lanzó junto con la edición coleccionista una película llamada Street Fighter IV The Ties That Bean. Esta no es canónica y solo sirve como prólogo del juego, pero la verdad que la trama es bastante medio pelo y la animación muy barata. Sin embargo, esta no fue la única movida de Capcom para promocionar el juego, porque en 2009 se estrenaría la nefasta Street Fighter The Legend of Chun-Li, una de las peores adaptaciones de un videojuego al cine. En la misma vemos una especie de historia de origen de nuestra gambuda favorita que se pasa por los huevos la historia del juego. Y nos da como resultado una película mal actuada, con escenas de acción mediocre y uno de los peores efectos especiales jamás visto en el cine mainstream. Incluso yo he hecho efectos mejores que eso. Tampoco podemos olvidarnos de la primera versión portátil del juego. Y no, no me refiero a la de 3DS, esa salió más adelante, sino a la de iOS, salida en marzo del 2010. La misma no corría en un motor 3D, sino que fue creada como un clásico juego en 2D con sprites capturados de los modelos CGI del juego. Sin embargo, seguía manteniendo el estilo cinemático de los supers, solo que cuando acá ejecutamos uno de estos, se mostraba un pequeño full motion video donde veíamos a nuestro personaje hacer el movimiento en un fondo negro. Obvio que esta entrega no fue creada con la intención de llevar a Street Fighter al siguiente nivel en lo que a juegos de lucha móviles se refiere, sino que fue una perfecta oportunidad para promocionar al Super Street Fighter 4 que salió en abril del 2010. Esta actualización trajo consigo un rebalanceo de personajes, nuevos supers, stages y un roster ampliado, siendo la edición más importante Yuri Han, un personaje que serviría a modo de némesis de nuestra querida Chun-Li y que se transformaría en una de las preferidas de los fans, los cuales encontraron un nuevo fetiche en los pies de la misma. Ya de una vez, ¿quieren dejar de dibujar las patas a la pobre? Además de Yuri, también tendríamos el retorno de varios personajes de juegos anteriores como Thunderhawk, digo T-Hack, DJ, Dudley, Adon, Cody, Guy, Makoto e Ibuki. Otro personaje nuevo en el roster fue Hakan, un luchador de piel roja que utiliza un estilo de lucha donde se aceita todo el cuerpo. Volviendo a Yuri, la popularidad de este personaje no es accidental, porque había una verdadera insistencia de Capcom Corea en que se creara un personaje para el roster que representara su país. Esto incluso hizo que el ova que sacaron para promocionar Super Street Fighter 4 estuviera protagonizado por Yuri, donde vemos cómo le patea el culo a Kami, Guy y Chun-Li. Durante esta época también se lanzó por internet Street Fighter Legacy, un corto de aproximadamente 3 minutos dirigido por Joey Hansa y protagonizado por Christian Howard como Ken y Chun-Fu como Reeve. El mismo llegó a llamar la atención de Capcom, quienes se dieron el permiso para la realización de Street Fighter Assassin's Fist, lo que yo considero, hasta el día de hoy, una de las mejores adaptaciones de un videojuego en live action. Super también tendría un porteo a la consola portátil 3D de Nintendo. Esta versión sería anunciada con la salida de la 3DS y se llamó Super Street Fighter 4 3D Edition. Super original. La misma cuenta con gráficos en 3D, pero recortado en cuanto a calidad para correr a 60 frames en la portátil. También tiene modo online y, como novedad, un panel configurable para poder hacer poderes y Super con solo tocar la pantalla secundaria de la 3DS. Después de Super, seguiría un nuevo update. Arcade Edition. Esta versión, que por mucho tiempo se consideró la definitiva, sumaba cuatro personajes más al roster, los gemelos Juniyang y las versiones demoníacas de Ryu y Akuma, o sea, Evil Ryu y Oni. Esto la convertía en el Street Fighter con más personajes hasta la fecha, con un total de 39 luchadores en la grilla. Pero en 2014 llegaría la verdadera versión definitiva, Ultra Street Fighter 4. Este update, que podía comprarse como un juego completo o, si tenías la versión Arcade Edition, o gradear esta Ultra por un costo menor. Este título agregaba cuatro personajes nuevos previamente vistos en Street Fighter Cross Tekken. Hugo, Poison, Rolento y Elena. Además de sumar a Decapre, la versión doll de Kami. Sin embargo, la gran diferencia de esta entrega es, por un lado, el Red Focus. Una versión del Focus Attack, pero con mucho más armor, por lo cual absorbe más golpes. Y por otro, el modo Mega. Este modo cambia radicalmente los movimientos de todos los personajes, transformándolos completamente. Por ejemplo, Ryu recuperaba su parry, mientras que Ken hacía tatsus que se elevaban en el aire. Es así que se rejuvenece el juego a la vez que podíamos hacer muchas locuras. Según Ono, este modo era una especie de vistazo a lo que no se esperaba en Street Fighter 5. Y... ¿lo fue? Bueno, no. Pero dejemos eso para la próxima. La historia de Street Fighter 5 es tan congestionada que... Obviamente que se merece su propio video. Lo último que se hizo de Street Fighter 4 fue la versión Champion Edition. Esta es una edición portátil para móviles, utilizando los mismos controles y gráficos que la versión de iOS de Street Fighter 4. Solo que con un roster más grande, el juego se puede bajar actualmente de forma gratuita con 4 luchadores. Y si lo querés completo, sale unos 6 dolarucos. Y eso es todo actualmente, exceptuando algún que otro parche para que el juego corra bien con alguna placa gráfica que le genere problemas, Capcom soltó totalmente el soporte para este título. Pero cuando esto pasa, siempre está la comunidad de por medio. Y en el caso de Street Fighter 4, esta es inmensa. La misma ha metido en mano para darle un poco más de onda. Sobre todo en el aspecto del modelo de personajes. Hoy en día, las bibliotecas de trajes creados por fanáticos es inmensa, donde nos encontramos con locuras como Tortugas Ninja a, bueno, muchos mods bastante ligeros de ropa. O sin ropa. Street Fighter 4 logró lo que los mismos fanáticos de Capcom no creían posible. Revivir el género de lucha en la compañía. Si bien varios de los títulos de pelea lanzados posteriormente, que ya vamos a cubrir en el canal, no estuvieron a la altura de esta entrega, que, junto con sus actualizaciones, sigue dándole alegría a los jugadores y material para torneos hasta la salida de su quinta entrega. De la cual vamos a hablar en la próxima, así que estén sintonizados al canal. Por ahora, les dejo esta playlist donde pueden encontrar todo el contenido que he hecho sobre la franquicia. Donde hablo de muchísimos detalles de su desarrollo, así como unas cuantas curiosidades. Y eso es todo por hoy. Soy Gingo, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!